Gracias Jesús. Para detonar la comercialización de productos agrícolas, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, entregó congeladores a cooperativas pesqueras del municipio de Tonalá. Además, puso en marcha el proyecto Parque Agrícola Malpaso, con una inversión de más de 500 millones de pesos. Con estos proyectos se impulsa la actividad pesquera, se da apoyo a las familias chapanecas y se garantiza el avance de la entidad. Esto lo aseguró el mandatario. El presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, Arturo Fernández, anunció la integración de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento para fortalecer el desarrollo de los mercados mayoristas en la región, contribuir a la seguridad alimentaria y en la distribución de alimentos de calidad e inocuos. En esta acción participa el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es parte del Plan para Potencializar la Comercialización de Alimentos mediante el programa Apoyando el Desarrollo y Modernización de Mercados Mayoristas. La Asociación de Almacenes Generales de Depósito ofreció su esquema de autorregulación e información denominado Almacén Seguro al Gobierno Federal para constituir el Sistema Integral de Información de Almacenamiento de Productos Agropecuarios y de esta manera elevar la productividad del campo. Este esquema obliga a sus agremiados a reportar diario todos sus inventarios amparados con certificados de depósito y que además estén relacionados en cada una de las bodegas o instalaciones en las que estos inventarios están almacenados. En Chiapas, el delegado regional del campo, César Osvaldo Arriola Barrera, señaló que con la puesta en marcha de una mesa interinstitucional integrada por ayuntamientos fronterizos, la Zagarpa y la Secretaría del Campo, se busca frenar el contrabando de cacao en la frontera sur, mismo que afecta en gran medida a los productores de la región. En los últimos años, el contrabando de café y la enfermedad denominada monilia han sido una de las principales afectaciones que han mermado aproximadamente un 50% de la producción. Estas fueron las breves nacionales. Regresamos contigo, Jesús. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.